Hola Gunners, bienvenidos a Arcade Guns. Hoy arrancamos con un nuevo vídeo sobre la serie Haz tu máquina arcade paso a paso. En este vídeo os voy a explicar cómo poner el T-Molding, esa bonita cantonera que se pone alrededor de la máquina, en su momento para protegerla de golpes y manotazos. Pero hoy en día, gracias a la multitud de colores que hay y combinados con nuestro vinilo, da este toque tan chulo y retro a nuestras arcades. Así que saquemos nuestras herramientas y pongámonos manos a la obra. ¡Vamos al vídeo! Este vídeo está patrocinado por los amigos de Arcade Bros, empresa fundada por jugadores y amantes de la cultura arcade. Si estáis interesados en una máquina arcade encontraréis recreativas de calidad que respetan los estándares de la época, apostando por líneas clásicas con componentes originales y pantallas en formato 4 tercios y 16 novenos con una relación calidad-precio difícilmente superable. Todos los modelos son altamente configurables, donde tú eliges los componentes. En sus entrañas encontrarás desde Raspberry Pi 3, Pi 4, Pandora Box o un potente ordenador con el front-end Big Box. Pero si lo que te gusta es hacértelo tú mismo, no puedes dejar pasar los espectaculares kits de montaje, donde todas las piezas se encajan como si se tratase de un puzzle. Olvídate de utilizar cola y tornillos. Todo el mueble va con pernos y quedará firmemente ensamblado. Arcade Bros, insuperables en calidad y precio Llegó el momento de poner la cantonera. Esta que os estoy enseñando ahora no es la que voy a utilizar. Este es el U-Molding y es un sobrante de mi primer arcade. La manera de poner esta cantonera es cortando el sobrante del vinilo a ras de la madera con un cúter. Después se aplica cola tanto en la madera como en el U-Molding y se pega. Al tener estos biseles laterales que agarran la madera, suele tapar las imperfecciones de los cantos de la máquina. Pero un problema que nos podemos encontrar es que muchas veces, tanto por el frío o por el calor, el vinilo acaba contrayéndose, quedando algunos milímetros más cortos y dejando ver el canto de la madera entre el U-Molding y el vinilo. Esto también te puede ocurrir con el T-Molding si no cortas el vinilo como hice yo, aprovechando y cortando por la ranura de la máquina por donde se inserta el saliente del T-Molding. Este es el que vamos a utilizar y como podréis observar se llama T-Molding precisamente por su forma de T, donde con la ayuda de un martillo iremos insertando el pequeño saliente estriado por la ranura que precisamente se ha hecho en el mueble con una máquina fresadora. A mi parecer el acabado final en la máquina es mucho mejor con T-Molding. En el caso que el que compréis sea bastante rígido como el mío, lo ablandaremos previamente ayudándonos del aire caliente de un secador. De esta manera lo moldearemos a nuestro gusto y será mucho más fácil de meter en el surco y de trabajar con él. Y para ello nos ayudaremos de un martillo de goma o silicona para de esta manera no dañar el T-Molding al golpearlo. Si no tenemos martillo de goma podremos forrar el martillo con un trapo. El martillo que yo voy a utilizar ya viene preparado con una funda de goma para estos casos. Así que con estos puntos aclarados nos ponemos manos a la obra. Vamos a empezar y para ello lo haremos por la parte del suelo de la máquina. De esta manera cuando demos la vuelta completa la unión nos quedará bajo y no se verá. Calentamos con un secador un tramo del T-Molding y empezamos a insertarlo. Ir probando suavemente los primeros golpes hasta que sepáis la fuerza justa que tenéis que aplicar para que entre. Es importante no pasarse de fuerza para no dañar el mueble. En las esquinas o curvas la cosa se complica un poquito más. Nada que no podamos solucionar con un poco de dedicación y paciencia en esa zona. En mi caso yo iba calentando tramo de unos 70 u 80 centímetros que era lo que me daba tiempo a insertar antes de que se enfriase y volviese a ponerse rígido. Es muy importante que con la mano que no usamos el martillo coloquemos el saliente del T-Molding justo en la ranura de la máquina donde se ha de insertar. De esta manera será más fácil y haremos el trabajo mucho más rápido y fluido. Una vez lleguemos al final cortaremos mirando de no quedarnos cortos. Más vale tener que volver a cortar un poquito para que quede lo más ajustado y no que falte y que quede una separación. Ya tenemos uno de los laterales de la máquina acabado. Aunque aquí lo hayáis visto resumido ha sido un trabajo duro y bajo mi parecer ha quedado muy muy bien. En el frontal donde va la marquesina veremos que no hay ranura para insertar el T-Molding y no es que se les haya olvidado. El motivo está claro. Justo en esa zona coincide con la ranura donde va el cristal de la marquesina. Si se hubiese hecho una ranura esa zona de la madera quedaría muy debilitada y acabaría rompiéndose. Y en la zona de arriba tenemos la misma problemática. Esto se solucionaría poniendo dos tiras de un moldín del mismo color. Pero ya que me ha sobrado lo que haré será con un cúter recortar el saliente del T-Molding y después pegaros la marquesina con cola de contacto o como también se la conoce cola de zapatero o carpintero. Una vez cortado el saliente ya tenemos la tira preparada para pegarla. Tuve que dar varios repasos con el cúter ya que de una vez es complicado que quede bien. Y aquí tenemos la marquesina con su cantonera. Ha quedado genial. El resultado final con todo el T-Molding ya puesto. El mueble está quedando precioso. Chicos hasta aquí la tercera parte de esta cadena de vídeo de Add to Máquina Arcade paso a paso en la que os he explicado consejos para poner el T-Molding. La verdad es que queda chulísimo y este amarillo con lo que es el vinilo de Time Crisis queda genial. Y precisamente una cosilla de este vinilo. Quería comentaros si os ha gustado, si os gusta la temática Time Crisis, pues bueno que sepáis que no hay nada al respecto. No hay nada. Me lo han tenido que hacer para mí. Nos ha costado muchísimo. No habían imágenes en una calidad aceptable para que luego cuando lo haces a este tamaño no se pixelea. Solamente conseguimos a lo que es a Richard Miller, al protagonista que tenía una calidad aceptable y el resto está hecho todo por Photoshop. Está hecho por Víctor que es un maestro del Photoshop, que es el propietario de Arcade Bros. Así que bueno, si os gusta la temática Time Crisis, no la busquéis. No hay nada. No existe. Me lo han creado. Si os gusta, ya sabéis, está esto y tenéis que hablar con Arcade Bros. Así que chicos, yo me despido hasta un próximo vídeo donde seguiremos adelantando y desmontando esta máquina poco a poco. Y nada, os espero que sigáis viéndola y que me sigáis. Hasta un próximo vídeo, Gunners. ¡Nos vemos!